¿Qué tal amigos? Aquí Arman, reportándome con un nuevo video. Este dibujo que les traigo el día de hoy, fue a pedido de Mortar Nightmare. Entonces, vamos a ver el proceso. Bueno, primero que nada, sé que me enamoré bastante en hacer el video, pero fue por problemillas que tuve con el editor, pero ya todo bien. Como están viendo, este dibujo será el de Toque Inverse. Hago un canon y un boceto bastante sencillo. Bueno, aunque yo le llamaría a esto un pre-boceto, ya que después voy modificando y dando de toques al mismo, para que cuadre todo y se vea un trabajo más pulcro y bien edificado, como estarán viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la piel, solo me basta usar un tono medio de color piel, que sería un sosa salmón, un saso normal y un color crema. Para hacer este dibujo, tuve que buscar bastantes diferencias, ya que de Toque Inverse, yo no tengo mucho conocimiento sobre ella, ya que en el anime solo habrá obtenido unas tres apariciones en total. Donde tiene mayor presencia, es en la novela, donde entendí que es como si fuera otra personalidad de Toca, como si fueran dos personas distintas. Pero bueno, vamos al video, que ahora estoy coloreando el cabello. Lo que no me había dado cuenta, es que en la gama de colores que utilizo, no tenía ningún morado oscuro, que sería el color que lleva Toca en el cabello, y me sorprendió bastante. Así que tuve que solucionarlo dando varias capas de color, entre ellos usé violetas oscuros, claros y un azul bastante oscuro, y sin olvidarnos del negro. Voy aplicando capas desde el más oscuro al más claro, haciendo mezclas para dar degradados, y así obtener sombras, y brillos con un degradado bastante natural que me gusta bastante, y queda muy guapo. Gracias por ver el video. Al hacer la armadura, utilizo la misma gama de colores, ya teniendo más cuidado sobre donde iban yendo las sombras y brillos. Como son sectores más pequeños por la poca sopa que lleva, se me podía haber ido a la mano fácilmente. Gracias por ver el video. Y ayudando al blanco, para darle brillos más intensos, voy logrando una buena profundidad y volumen en el dibujo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Antes que me olvide, quisiera invitarte a pasar por mi Instagram, ahí voy subiendo los procesos del dibujo y la imagen del acabado para que puedas verlo en alta calidad. Te estaré dejando el link en la descripción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, la falta lo dejé al final, porque es una tela transparente, aunque bastante oscura y llena de contrastes tonales. ¡Gracias por ver el video! Donde más se puede notar esto es en la parte posterior a las piernas, y es donde más me hubiese gustado explicarles cómo hacer el efecto de tela transparente. Bueno, la verdad es que yo no cuento con una cámara, y tengo que grabar los videos con mi celular, y qué se puede decir, la calidad no es la mejor, pero bueno, eso es lo que hay, así que me disculpo por la calidad del video. Bueno, aunque no puedan verlo bien, explico cómo hago el efecto de manera concisa. Lo primero que hago es hacer una capa suave de color que es la tela, que vendría siendo un azul oscuro, para después darle un violeta bastante oscuro, y por encima de todo el tono a piel medio para ir mezclando entre ellos. Al final, en las zonas con mayor sombra, voy pasando un violeta bastante tenue, y voy haciendo el efecto de tela transparente. No es muy complicado de hacerlo, solo hay que tener paciencia y mucha dedicación. Ok, si has llegado hasta acá, este sería el resultado final, espero que te haya gustado el dibujo, y que hayas aprendido que es lo más importante. De ser así, no olvides darme una manito arriba que me ayuda mucho, y si aún no estás suscrito, no olvides hacerlo. Que prometo ir subiendo la calidad de los videos. Yo acá me despido, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!